Música ¡A ver la parisita! ¡A ver la parisita! Sáquenla a los bolsillos Y ¡Echo! 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 ¡Aplausos! 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 Hay un gran aumento de amores, que creen unos tortitos como las flores. Y yo lo giraría, perdí la muerte. Y yo no sonidos, son unas flores. Y yo no lloré, sí, mirad el alma. Y cuando miro mis ojos, le doy la cama. Y cuando miro mis ojos, le doy la cama. Y yo no lloré, sí, mirad el alma. 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 Y yo no lloré.